La noche más Como yo soy el culpable de mirar Para menos que tuve alguna vez con tu recuerdo Yo brindo hoy Brindo para nuestro amor Que ya está muerto Hoy nuestro amor está muerto Brindo para nuestro amor muerto Porque nuestro amor está muerto Brindo para nuestro amor Que ya está muerto En baño es igual Me tortura pensarte Muy lejos de mi brazo Como alguna vez fue ayer Nadie puede amar a alguien Como yo soy el culpable de mirar Para menos que tuve alguna vez por tu recuerdo Cuando yo vivo hoy Brindo para nuestro amor Que ya está muerto Hoy nuestro amor está muerto Brindo para nuestro amor muerto Porque hoy nuestro amor está muerto Brindo para nuestro amor muerto Porque hoy nuestro amor está muerto Brindo para nuestro amor muerto Porque hoy nuestro amor está muerto Porque hoy nuestro amor está muerto Brindo para nuestro amor muerto Gracias por ver el video